Se llenó el estudio, damas y caballeros. Estábamos tan solos con Mali. Sí. Que dijimos, qué bueno, un lunes poder recibir amigos, recibir visitas. Y tenemos nada menos que a la gente de Arkham Comedy con nosotros. Bienvenidos, chicos. Mauro Pérez, Nicolás Martínez, Cristian Cax. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muchas gracias. Y Arkham Comedy se presenta. Me parece muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Muy lunes igual. Por eso decíamos, para levantar el lunes necesitábamos algo de humor. Están perdidos y desubicados climáticamente como recién hablábamos fuera de aire. Uno diciendo, me estoy prendiendo fuego, no sé por qué salí con campera. Otro salí de busito pero tenía frío. Otro salí con la leñadora de julio. Yo estoy con leñadora. Pero la ocasión daba. El día estaba. No, seguro. Si es que hoy a la mañana también veía. Algunos andaban de musculosa y el otro con campera. Y decían, bueno, a ver, pónganse de acuerdo, chicos. Y musculosa igual. Era un montón. Es un montón. No toda la gente tiene el mismo termostato. Depende de la edad también. Sí, bueno, yo que tengo 23. Te iba a decir. Te iba a decir. 23 de aportes. Todos viven con balcón a la calle, ¿no? Si vivís a contrafrente o interno, segundo piso en un edificio de 15. Te engaña. Salís de musculosa, te clavas pero le das para adelante. Claro. Lo que decía hoy, nosotros somos de Quilmes, cerca de lo que es el río de la Plata, un poquito más fresco, ¿viste? Entonces a la mañana salí, apa, dije, no, me pongo el busito porque después me voy a arrepentir. Llegamos acá, me quería morir el buzo. Me lo guardo en la mochila, ¿no? Por no decir otra cosa, sí. Totalmente. Bueno, ¿de qué va Arkham Comedy? Que tenemos show, ya vamos a mencionar la fecha, el lugar, todo absolutamente. Bueno, somos tres comediantes de stand-up, salidos de la Escuela del Taburete, uno de los mejores, si no el mejor club de comedia de acá de Argentina, que está en Palermo. Y bueno, tenemos, si bien congeniamos, tenemos tres estilos de humor bastante distintos y bueno, pese a que yo vivo acá en Mataderos, yo literalmente podría haber venido caminando acá a la radio y ellos, no, no lo hice, vine, estaba llegando tarde, digo, no, mi idea ayer era decir, voy a ir caminando a la radio, voy a ir caminando. Voy a empezar el lunes haciendo ejercicio. Sí, esa palabra en general no está en mi vocabulario, pero digo, no, voy a ir caminando, disfrutando, pensando, voy a estar en la radio, vamos a tener una linda tarde, pero no, vine desesperado en el UB porque llegaba tarde y caí acá a la puerta tres minutos antes. ¿Llegaron más rápido ellos que son de Quilmes? En realidad me pasaron a buscar porque me miran en el Uber, desde Quilmes hasta acá, dejaron unas cosas del show en mi casa y de ahí nos vinimos acá corriendo. Bueno, pero están muy bien, llegaron muy bien igual. Sí, nosotros de Quilmes podríamos haber venido en transporte público, pero como era una ocasión especial y queríamos venir, llegar puntuales, bueno, no llegamos tan puntuales, sino el maquillaje en el transporte público. Pero vos calculás que de Quilmes salís tempranito, arrancá por Bukebu, después te tomás bicicleta, te subís a un colectivo Uber, todo eso para llegar a la parada de colectivo que nos deja acá. Mucho barro. Así que como dice él, está bueno lo que dijo que tenemos tres distintos estilos de humor. ¿Cómo es eso? Y hay uno hace humor negro, hay uno hace un poco más humor infantil, otro humor más de opinar, che, viste qué pasa esto, che, viste qué pasa lo otro, se dieron cuenta qué, de observación. Y eso está bueno porque en el show se mezcla muy bien y el público va y ve un poco de todo. Veo que, uy, mirá este humor más crudo, uy, mirá este humor más como infantil, más familiar, uy, mirá esto qué bueno que está, humor más de dato, información, uy, mirá cómo observó esto, cómo se dio cuenta. Y esas son mismas distintas ramas, digamos, dentro del stand-up. Claro, sí, y hay más. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Bueno, nos estamos enterando ahora, qué bueno que nos dicen. Sí, sí, nosotros nos enteramos el verano porque lo hicimos en el curso y está muy bueno, es como que, puh, guau, claro, vos elegís para dónde vas, eso está muy bueno. Eso, vos elegís o tu vida, tu personalidad, tu esencia, te descubrís. Es muy bueno lo que estás diciendo, claro, porque uno cuenta, realmente, lo que nosotros hacemos, la mayoría, es contar cosas que nos han pasado en nuestras vidas, experiencias propias, de una manera cómica. Cosas que por ahí son recontra trágicas, que vos si lo contás serio, de una manera seria, se te escapa una lágrima, pero nosotros contamos con humor, te van a escapar lágrimas, pero de la risa, viste, es distinta la manera. Pero sí, siempre tratamos de llevarlo a nuestras experiencias personales. Y al descubrir cada uno el estilo dentro del stand-up, por lo menos inicialmente, ¿quedaron conformes con lo que descubrieron dentro de ustedes para llevarlo al stand-up? O, porque por ahí también podés decir, ¿cómo me gustaría hacer este tipo de humor y no me sale? Yo uso la frase del cuerpo te lo pide. En el sentido de que... No viniste caminando, boludo. Pero el cuerpo no me pide caminar, ¿entendés? Lo ha sido por obligación moral de decir, estoy caminando, filmo unos reels, mírenme qué cool que soy, que se me aplastó el pelo y que parezco en el Uber. A ver, no, pero el cuerpo te lo pide. Yo soy de acá el que hace el humor, no sé si negro, pero sí un poco más picante, juego una línea más border. Si bien tengo monólogos que son directamente de humor negro, nunca haría humor negro en un show que no sea específicamente de humor negro. Arkham, por lo menos todavía, no es eso, o no tenemos pensado, por lo menos en lo que va de este año, hacer un especial que sea exclusivamente de humor negro. Sí jugar en una zona border, tocar temas que generalmente no se tocan, hacer chistes un poco más picantes si se quiere, pero no ya irme completamente a la banquina. Claro, como que la gente sabe también a qué... esto que vos decís. Nosotros no lo haríamos, porque hay espectáculos que sí lo son y la gente que va ya lo sabe. Digo, imagino que se tocan muchas susceptibilidades o hay cosas que por ahí decís, bueno, esto ya quedó medio pasado de moda. Digo, ¿en qué va? ¿Hay que avisar de qué va el humor? El código, si vos tenés un espectáculo de humor más cotidiano, más... sí, puede ser que escuche más, puede ser no. Van a escuchar groserías, temas de actualidad, o sea, tragedias personales que no necesariamente van a tocar una susceptibilidad o remover partes de la historia del espectador. Pero no es humor negro. El código es, si yo tengo un espectáculo que es válido, es decir, hoy me voy al pasto, persona que entra en los flyers, en las invitaciones, en la puerta, cuando el MC, el maestro de ceremonia, presenta el show, se aclara y se aclara y se aclara. Gente, esto es humor negro. Van a escuchar lo que sea. Y cuando la gente entra en ese plan, salen algunos de los mejores shows que vas a ver en tu vida. Pero si una persona la llevas, entre comillas, engañada, para empezar la puede pasar muy mal, que nunca es la idea, y segundo, vos hasta como comediante podés comerte, no digo un problema, pero sí una situación muy incómoda. Sí, claro, si la pasa mal el espectador, eso te lo hace pasar mal a vos también. Uno como comediante también lo va tanteando eso, durante el show no está avisado que hay humor negro, vos tenés ganas de hacerlo, por ahí tirás algo que se aproxime y ves como reacciona el público. Claro, si se ríen, si todos se ríen. Si el chiste entró, como se dice, que causó gracia, arrimas un poquito más, y bueno, ya ves que va, le mandás, pero uno lo va tanteando. Eso está bueno, lo del catéter, digamos, lo de ir tanteando, porque no solo con humor muy picante o chistes muy crudos se puede incomodar una persona, porque también hay, no sé, algunos chistes en cuanto a la política, en cuanto a la religión, que tal vez el remate no es, uy, qué dijo, pero para una persona que se lo toma muy personal, que tiene una ideología o un pensamiento, choca un poco. Por eso lo que dice él está bueno, que creo que es una de las cosas más, con más experiencia, o sea, que lo vas agarrando con más experiencia, que cuesta más, tipo es, o al menos me pasa a mí, identificar, qué digo acá, qué digo allá. Por ejemplo, yo hago humor más familiar, pero porque me nace así, y lo que dijiste hace un rato de cómo te vas descubriendo, yo hice el primer monólogo en el curso, y después cuando realmente lo tiré al escenario, no me sentía cómodo, y lo volví a hacer. Eso está bueno que decís vos, que es como que te vas descubriendo, ¿viste? Claro, pero ¿qué le cambiaste? ¿El chiste? ¿La manera de él? ¿La historia? Cambié la historia, tocabas temas de mi familia, que dije, no, pará, no está tan gracioso, los cambié, puse algo de mi convivencia, y fui buscando por otro lado, porque me di cuenta que tenía resultado, pero a mí no me terminaba de llenar, así que eso lo que dijiste está bastante bueno. Sí, yo eso viendo de afuera, en shows que he participado como espectador, a veces notás esa incomodidad en el personaje, de la persona que está haciendo su rutina, y otras veces por el contrario, notás que se mueve como pez en el agua con los temas que estás llevando adelante, y eso hace que uno lo disfrute más, por eso digo que me imagino que tenés que ir descubriéndote, y perfilándote, y te puede gustar a dónde te lleva, como tal vez no. Pero para te gusta el fútbol a vos, sos hincha de qué cuadro, se puede decir o preferís no. Ah, sí, pone el independiente. Bueno, no importa igual, viste, empieza un partido, empezás ganando 1 a 0 a los 15 minutos, o sea, quiere decir, sacaste un aplauso a los segundos, sacaste un aplauso, y ya para mí, no sé, no sé. Es como que metiste un golcito, y relajás un poco más. Claro, relajás un poco más. En el escenario. Claro. Claro, pero también le pasa, como músico, a veces uno espera que aplaudan, cuando en realidad, tal vez vos tenés que generar ese primer aplauso, y todo se retroalimenta, entonces, no, pero la gente es una hortiva, no, pero parés, ¿y vos qué le estás dando para que te den lo que vos pretendés que te den, para vos después darle? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Pasa que hay comediantes que realmente tienen como en su monólogo, esperando ese aplauso, tiran un chiste, viste, y se quedan ahí a la expectativa, claro, y si no pasa, no hay aplauso, el cartel, viste el cartel, si no pasa, te la bancás y se derrumban, lo que hacemos nosotros tres, por lo menos, que en eso coincidimos, está buenísimo, nosotros le mandamos, le mandamos, nuestro chiste, y si hay un aplauso en el medio, bárbaro, hacemos la pausa, lo esperamos, genial, pero no nos quedamos esperando a que pase un aplauso, y por ahí no va a estar, el chiste era este, claro, ya está, si no está el aplauso, no pasa nada, seguimos, aparte nos ha pasado de que, bueno, hago este monólogo, con esta gente, guau, buenísimo, pasa otro show, haces el mismo monólogo con otras personas, y sacaste menos aplausos capaz, o sea, a las personas les gustan diferentes cosas, el monólogo es muy subvenido, claro, por eso no hay que esperar, una de las cosas que tiene este curso, que está muy bueno ahí de taburete, te lo explica muy bien a eso, te dice, no esperes aplausos, o sea, no pongas, acá van a aplaudir, porque no, no lo guiones, no, no, ellos te dan las herramientas, para que vos vayas lo más seguro posible, que lo ensayes, que lo comuniques, no sé, a tus colegas, que tienen una evolución personal, y bueno, vamos con eso, y después verás que pasa arriba, pero no es que acá van a aplaudir, porque no funciona así. Aparte depende mucho también, más allá del material escrito, de cuán bien ensayado lo tengas, energéticamente uno como esta, podés tener, como me pasó la semana pasada, un show miércoles, que fue un show, de miércoles, de miércoles, bien, estuviste rápido, y el viernes, fue uno de los mejores shows, que tuve muchísimo tiempo, el viernes pasado, mismo monólogo, mismo monólogo, si le cambié dos cosas es mucho, decía, nos reíamos con el line up, los otros comediantes que estaban en esa fecha, decíamos, la gente está hipnotizada, porque era tremendo, y cambian un montón de cosas, el horario, el lugar, cómo va predispuesta la gente, si hay una mesa en particular, que es, cariñosamente lo digo, más quilombera, que hace más, y la otra gente se contagia, hay algo a nivel, energía que pasa, y uno tiene que aprender a verlo, al toque, mira cómo se escucha chasquido en el micrófono, eso por tener auriculares, claro, los de Manny se enteraron, claro, yo ni idea, no puedo dejar de mirarnos en la pantalla, perdónenme, no puedo dejar, estoy así, te estoy mirando a vos mal, y a vos Fede, a nosotros, el monitor es hipnótico, pero después te olvidás, nos pasa exactamente lo mismo, hoy justamente cuando abríamos, cuando abríamos el programa, decíamos eso, si nosotros, ¿qué vamos a hacer radio? ¿por qué tenemos una cámara adelante, que nos muestra? Y lo ponen en plano, como para que se sienta más incómodo, todavía, necesito una foto de esto, una foto de esto, mirá, mirá que primerísimo, primer plano, ese plano no me estaría, no me estaría, no me estaría beneficiando, pero sí, ponele tu mejor perfil, ¿cuál es el plano que te benefician? Censurado, no sé, una foto, otra foto, digo, ¿y por qué stand-up? Digo, está bien que ahora, es como que hay una ola, por lo menos en Argentina, porque siempre fue más popular, por ahí en Estados Unidos, o los comediantes más conocidos, son de allá, digo, ¿pero por qué stand-up? ¿por qué se les dio, por ir por ese lado? Porque digo, a ver, lo que están diciendo ustedes, desde dónde escriben, o desde dónde es su humor, es bastante personal, entonces es como, nada, vos subís a hablar de tu vida, en humor, pero es tu vida, digo, ¿por qué el stand-up, y no la actuación? Digo, no es lo mismo ser un stand-upero, que ser un actor. La diferencia, en mi caso particular, yo empecé muy de chico, voy a hacer la historia corta, así, muy de chico, a los 15 años empecé a consumir stand-up, y empecé a los 20, a hacer. Y la diferencia con otro tipo de géneros de humor, es como puede ser, por ejemplo, la impro, el clown, es que esto es totalmente autorreferencial, tiene una impronta que no tienen otro tipo de formas de arte escénicas, lo más parecido, pero no es humor, es storytelling, que es el arte de narrar historias, que las reglas del storytelling es que tiene que ser verídica, real, y propia. Sí, la andricina, diríamos, para, no sé si ustedes lo conocen. Sí, sí, sí. Pero bueno, sería. Vamos, 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 vamos. Y, ¿no se improvisa en el stand-up? Sí, no. Sí, se puede y... Si hay una situación, si está pasando alguien que se le cae un vaso, vos estás arriba y todo el mundo lo nota, tenés que improvisar el remate de eso, y apropiarte de la situación. Si vos haces de cuenta que no está pasando nada, ahí ya perdés un poco la sintonía. Uno va desarrollando las herramientas para, odio esta palabra, pero para fluir con todo lo que está pasando en la sala, sea lo que sea. Alguien que habla fuerte, la licuadora cuando están haciendo un trago, alguien que se le cae algo, alguien que está con el celular. la risa contagiosa, imagino, ¿no? También. Digo, porque me parece que el stand-up forma parte de la complicidad, o sea, si bien por ahí no interactuás, no es que le haces una pregunta a otro, digo, pero sí o sí estás conectado. A veces sí, yo veo muchas cosas en redes sociales de, no sé si será dentro del stand-up, me imagino que sí, de interacción con la gente. Sí, esa técnica se llama crowd work. Ajá. Es lo que haces la interacción con la gente, que uno va más o menos con una pregunta guionada, y a partir de eso te puede surgir un remate, pero tremendo, depende de lo que te cuente la persona. Claro, puede salir muy bien o muy mal. Exactamente. El chiste es más la anécdota de la persona, y después el comediante con las técnicas lo lleva a un remate y chau, explotó. Claro. Lo que decías a nivel personal, como él dice que hace un montón, yo lo descubrí hace poco, yo hice teatro, pero como que no me encontraba, mucho no me gustaba, y elegí hacer stand-up porque yo trabajo haciendo animaciones infantiles, eventos hace mucho tiempo, y esto de la conducción, de hablar. ¿Piñón sos vos? ¿Eh? ¿Sos piñón? No, soy... de micrófono, de hablar, de estar, y la verdad que siento que es por ahí, ¿viste? Estoy aprendiendo, me falta un montón, pero la verdad que está bastante bueno. ¿Y por qué decidieron trabajar juntos? ¿Qué se dio entre ustedes para generar Arkham Comedy? Yo los considero dos comediantes, si bien son comparativamente más nuevos, yo los considero extraordinarios, tienen un talento de muchos años que vinieron, sí, después pagame las realias de esto. Págame de reproducción los pañuelitos descartables. Te paso mi alias. Tienen un estilo que cada uno tiene lo suyo, Nico yo siempre le digo, ver a Nico arriba del escenario es cardio. Yo me agito de verlo arriba del... Me agito yo... No sé si se toma un Uber para venir. Por eso. Me agito de verlo arriba del escenario, porque se mueve para un lado, para el otro se pide González, imita, hace voces. No me drogo, chicos, por favor, porque está... Tiene como... Es... No sé cómo explicarlo, pero es... Yo le digo cardio, y Mauro tiene unas ocurrencias, tiene unas salidas que vos decís, ¿de dónde la saca? Entonces, desde que empezamos, después de la muestra, cuando terminó el curso, a ver el material de cada colega, de todo, orgánicamente se fue dando de decir, che, armemos una cosa, y bueno, así hay, la verdad, para hacer un documental, de streaming, las aventuras... presten atención. Y por las dudas, Amazon también. Podríamos hacer un libro, de lo que fueron estos últimos meses, de buscar un lugar, de encontrarlo, de ir preparándonos, cómo nos llamamos, quién hace el logo, esa cosa linda y fea que tiene, la autoproducción, la autogestión. Pero pará, pará, porque vos dijiste que nosotros, pero Cris, Cris, pero Cris es... A ver, pará. Cris, no, no, lo mismo, lo mismo opinamos, porque, claro, nosotros vivimos muy cerca, somos de Kilmer, nosotros vivimos muy cerca, y opinamos, che, lo mismo de él, son más o menos parecidos de ellos, en las ocurrencias que tienen, yo capaz que soy más escénico, más como él dice, que me muevo más, pero es muy ocurriente, lo que piensa este pibe, tanto como él, que yo digo, que ahí está, viste, y digo, che, me encantaría poder tener las ocurrencias que tienen ellos, en cuanto a chistes, ¿de dónde sacó esto? ¿y por qué lo metió acá? ¿y por qué quedó genial? Eso, hacen estos pibes que, la verdad que es genial. Y voy a abrir una puerta, que yo no sé si ese es el mejor contexto, para abrirla, los dos tienen una capacidad de imitar voces, que es extraordinaria. Hola amiguitos, mi nombre es Mickey Mouse, ¿qué hoy les voy a decir? La verdad que, mi nombre es Lionel Messi, no, nada, estamos acá en la radio, y le quiero mandar un saludo, a Antonella, portate bien. ¿Y eso es parte de las rutinas? Eso es parte, un poquito así, si lo metieron. Vengan a vernos, si se entera. Ahí lo dijo, vengan a vernos, este jueves. Este jueves 14. 20-30. 20-30 horas, en Kawaii Bar, Manzoni 201, en Villaluro. ¿Y las entradas, cómo las consigo? A través de Arkham Comedy, vamos a letrarlo, porque el que lo escucha por primera vez, es medio complicado, a-r-k-h-a-m. .comedy, para los que son más geeks, Arkham es exactamente igual, como el asilo de Batman, ajá, arroba arkham.comedy, de ahí están todos los links, las entradas se compran por, Eventrive, no me sé, Eventbrite, Eventbrite, como sea que se diga, el que empieza con Eventbrite, Eventbrite, ese, Eventbrite, esta parte se encargan ellos, la info, que yo no diga la info, porque termina en cualquier lado, estamos en Quilmes, ¿sabes? Bueno, tenemos ahora una tanda, y hablamos puntualmente del show, de lo que va a ser este jueves, si va a haber más, cómo sigue la cosa, porque estamos con los chicos de Arkham Comedy, Mauro Pérez, Nicolás Martínez, Cristian Cax, en Circo Urbano, hasta la una, le pegamos derecho. Los compromisos comerciales de este programa, la verdad es que cada vez son mayores, por lo tanto. Y que está bofe, vendemos una bocha, boludo. Me imagino, me imagino. No, le quería preguntar acá a los amigos de Arkham Comedy, el curso lo hicieron juntos, ahí se conocieron, pero cada uno ya venía con, una cierta experiencia, o no, intuyo que vos te metiste en esto, y ahí despertó todo, y vos ya venías con... Yo venía, sí, empecé en el 2000... Empezaste a los 15 años a consumir stand-up, y después... Y yo empecé hace un montón de años, ¿qué pasa? Dejé con la pandemia, temas de la URO, temas de, bueno, de mi familia, y el año pasado, cuando quise volver, agarré papel y lápiz, y no me salí a escribir, ni una oración con sujeto y predicado, dije, ¿sabes qué? Arranco de cero otra vez. Mirá. Empecé un nivel 1, que ahí los conocí a ellos dos, fue la mejor decisión de mi vida, porque... te da... es volver a rever todas las estructuras, las formas de remate, todo lo que es la técnica teórica y práctica para construir un monólogo, de hecho uno de nuestros profesores, Manu Horaci, cuando me vio me dice, ¿qué estás haciendo vos acá? Después te cuento, y tardé como un mes en contarle, pero dije, vuelvo a cero. Y como conozco el lugar específico este, y conozco a los dos comediantes que fueron nuestros profesores, dije, voy de una. Perfecto. ¿Y el resto? Bueno, lo que nos pasó es que, yo hago animaciones también, de hecho conocí a Nico trabajando. ¿En el mismo salón? En el mismo grupo, digamos. Éramos un grupo de animación que hacíamos particulares, íbamos a casas, country, salones, lo que sea. Después, bueno, nos fuimos por distintos lados, pero nos conocimos ahí. Hacemos también animación para gente adulta, entonces, bueno, hacíamos humor a nuestra manera, en las fiestas. Y resulta que había cosas que nosotros hacíamos ya, que tenían nombre, que tenían una estructura, que nosotros lo hacíamos sin saberlo. Entonces, este año, tenía ganas de empezar el curso. Yo ya iba con la mente pensando en qué historia iba a contar. Yo ya tenía un tema específico. Pero bueno, quería saber cómo armarlo, cómo darle la forma a mi historia. Y subo una historia en Instagram, que pueden seguirme, soymaurito.ok. Muy bien. maurito.ok. Soy maurito.ok. Soy maurito.ok. Perfecto. Me dice él, che, qué buena onda, estás haciendo estándar, sí, esta es la primera clase. Veníte, le digo. ¿Te parece? Sí, ahí habló con los profes, a ver si todavía te podés meter, y vino de una. Cierto, vos empezaste en la segunda clase. Yo en la segunda clase. Claro. En realidad, yo le pregunto a él, che, ¿a quién fuiste a ver? Porque es un lugar, que más allá de que dan clases, también es un lugar que dan muchos conviviantes, muy conocidos a hacer shows a la noche. ¿A quién fuiste a ver? No, empecé el curso, dije, dije, sí, y dije, che, ¿qué onda? Averiguame, y yo arranqué a la otra semana. Y yo no tenía tan claro de qué quería hablar todo, fui como descubriendo, como contaba hace un rato, y bueno, fue surgiendo sobre la marcha. Pero está muy bueno, está muy bueno como ellos te explican, vos tenés una anécdota, todos tenemos una anécdota súper graciosa, que nos pasó en la vida, que capaz que siempre en un asado la contás. Bueno, ellos te dicen, vos agarra eso, eso es lo que querés hablar, y ponele esta estructura, ponele este remate, ponele, puedes hacer regla de tres, puedes hacer, no sé, cualquier cosa. Es que ellos te dicen, y ahí vos vas jugando, y vas creando esa historia, pero con chiste. Y, pero si no tenés humor, igual podés hacer stand-up, con toda esta ecuación que ellos te dan, o si no tenés humor, dedicate a otra cosa. Personal, mi opinión personal, para mí... ¿Por qué no miras a mí como diciendo, salvame, guacho? No, no, yo pensaba que lo miras que no tiene humor. No, yo creo que cada uno puede tener su pensamiento. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que si le dan una estructura y le explican cómo no hace falta que sea la persona más graciosa del mundo, para mí, después que le salga de diez o no, se puede hacer, para mí, para mí. Y para hacer estos cursos, ¿hay alguna entrevista previa, justamente para filtrar eso, en el caso de que no sea como vos decís? Voy a contestar solamente esto, y le dejo la respuesta a ustedes dos. Ojalá lo hubiese. Claro, no, el curso, más que nada, está enfocado a la gente que tiene ganas de hacer humor, gente que por ahí tiene vergüenza y quiere, nada, romper ese molde, viste, de la zona de confort, y capaz que hace el curso, no más, y después nunca más se sube a un escenario. Pero, más que nada, para ir a ver cómo es, librarte un poco más, quizá tiene ganas de conocer gente, porque realmente hubo personas que fueron nada más que a... Me viene a la cabeza el Joker, ¿viste? Que quiere hacer, la película de Joaquín Phoenix, él quiere ser humorista, digo, por ahí, y no le salía muy bien, entonces, digo, por ahí tenés, ya que tener algo, ¿no? Un humor, o esto, una salida rápida, una contestación, un algo, digo, porque por ahí te dicen, mira, esto dos más dos es cuatro, y vos dos más dos y te sale siempre cinco, decís, mira, por ahí dedícate a otra cosa. Claro, yo, cuando me preguntaron si lo podía hacer, para mí sí lo podía hacer, ahora después, ¿cómo lo vas llevando diferente? Claro. Pero que se puede aprender a, mirá, haces así, 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 sacás un chiste, para mí se puede aprender, después la impronta de uno, uno va a solucionar más que el otro, pienso que es así. Yo pienso que es cuestión de, viene una persona de 17, 18 años, en este momento, que me dice, quiero ser comediante, ponete a patear la escena, mínimo un año, ponete a ver otros comediantes, anda show, tra show, tra show, aprende como público, primero, y después planteate, si es para vos, si no es para vos, y, ahí, planteate seriamente, el hecho de, de subirte a un escenario. Sí. Pero, pero sí, yo creo que, yo creo que todo, el mundo tiene un sentido del humor, yo creo que, más que una capacidad, es una necesidad humana, el hecho de tener, sentido del humor, el hecho de poder, jugar con las propias cosas, que te pasan en la vida, y, que esté más desarrollado, menos desarrollado, si es cierto, lo que decía Nico, hay muchísima gente, que viene a los cursos, de stand up, a incorporar, determinadas herramientas, que después las usan, para un trabajo, siendo, en una empresa, o en un emprendimiento propio, o porque son, desde, vendedores, hasta personas, de recursos humanos, o gente, que la vida, de alguna forma u otra, les exige, soltarse más, digamos. Claro, tener una oratoria, ponele. Sí. Y este, por lo menos, sirve, vos decís que sirve. Hay más casos de éxito, que de fracaso. Bien, buenísimo entonces, no vamos a ir a anotar, olvídate. Ya con el hecho de pensar, nomás, tengo ganas de hacer un cursito, de stand up, es que algo hay ahí. Si nunca hiciste reír a nadie, si no, qué sé yo, si nunca se te dio por eso, no vas a pensar, che, voy a hacer un curso de stand up. Ya si tan solo pensarlo, es que algo hay, hay que trabajarlo. Y cambiaron, esto que hablábamos antes, del humor negro, que el humor negro es una cosa, pero viste que ahora, por suerte, muchas cosas han cambiado, y lo que antes era un chiste, ahora es una ofensa. Digo, se habla de eso en la clase, es como muy personal, cada uno lo toma o no lo toma, es un tema a tratar, decís, hay cosas que yo, en lo personal, no me meto, no me voy a meter nunca, o en el humor vale todo. No vale todo, porque una cosa, una cosa es hacer humor, con los temas, más grotescos, más, hay gente que, sin spoilear, y sin exponer a nadie, tenemos, compañeros, que tenemos el privilegio, de subirnos al escenario, con ellos, que hacen humor, de su, vivencia, con temas de, vicios, porque no sé si hasta ahora, se puede decir la palabra, adicciones, temas de salud mental, que los llevaron a situaciones límites, enfermedades, tremendas, que ellos sobrevivieron, donde tanta otra gente no, cuando, el objeto, sobre el que estás haciendo humor, es tu propia experiencia, vale todo, si yo me subo 10 minutos, a hacer un monólogo, burlándome, de un famoso, que pasó, por una situación, A, B, C, D, O, E, eso ya es, ensañamiento, y falta de respeto, en el contexto del humor, y el gran problema de eso, es que se te ponen contra la gente, y que no te elige nadie, ese es el gran problema que tiene, que tiene hacer eso, también hay personas que, de todos los espectros, ay perdón, que te interrumpa, no, 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 hay personas que, están hoy en día, haciendo humor, que vienen de absolutamente, todos los espectros, de la diversidad, que te puedas imaginar, que se permiten, con su vivencia, hacer humor, y hacer chistes, que, si los hacen ellos, es gracioso, porque te están abriendo la puerta, a su mundo, y a que vos te rías, que no es lo mismo que yo, que estoy afuera, venga, eso ya no es hacer humor, eso es burlarse, claro, total, no, que los profesores, te dicen, cuando vos vas subiendo, mirá, y vas mostrando lo que querés hacer, ha pasado a compañeros, y dice, che, mirá, yo te recomiendo, te lo está recomendando, un flaco que tiene, 20 años de escenario, y que sabe, para eso también, claro, y que sabe, cómo van cambiando los tiempos, lo que vos dijiste, hoy está más susceptible, con tal tema, hoy no se puede jugar, con tal tema, y capaz que subían, y decían, algo, y dice, mirá, yo te recomiendo, que lo enfoques para otro lado, porque no, se te van a poner en contra, y después es, no se puede salir de esa, ¿viste? Cuando hiciste, no hay retorno, claro, cuando hiciste enfadar, entre comillas, a un grupo, y el otro, capaz que el que se ríe, no tiene vergüenza de aplaudir, porque el de al lado, está ofendido, ah, si yo aplaudo, capaz que se la agarra conmigo, o estoy diciendo, no te aplaude nadie, eso es lo que recomiendan, che, mirá, no vayas por acá, decilo de esta manera, o no lo digas directamente, algunos lo toman, otros no, y te dicen, si querés hacerlo, hacelo, claro, esa es una sugerencia, hacelo, bancátela, completamente, Arkham Comedy, este jueves, che, 20, 30 horas, en Manzoni 201, Kawai, esto es en Villaluro, y si buscan en Instagram, arroba, arkham.comedy, ahí pueden pedir las entradas, no los deriva a Evenbright, y se sacan las entradas por ahí, que serán 8 cuadras de acá de la radio, si, es un toque, estamos cerquitas, estamos muy cerca, si, exactamente, y para alguien que no vio nunca stand up, y está escuchando, y le llama la atención esto, con qué se va a encontrar el jueves, sin espolear, no, es decir, con tres aparrastrosos, se va a encontrar con un show de humor, donde durante una hora, una hora y diez, nos dijimos una cosa, el comediante invitado de esta, nuestra primera edición, de Arkham Comedy, es uno de los mejores comediantes de Argentina, el señor Manu Horaci, tenemos el privilegio de que haya sido nuestro profesor, y de que haya, ¿se escucha el golpe? Sí, 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 entra, ah, porque como me estoy autoescuchando, digo, sorry, perdón, entonces, no, va, y aceptó, muy bien, ser nuestro comediante invitado, en esta edición de Arkham, un detalle, nuestro, profesor, ah, mirá, y casi padre, uno de nuestros profesores, culpable de todo, uno de nuestros profesores, entonces, si no les gusta la que van a ver el jueves, a él, los reclamos y sugerencias a él, la entrada viene con tomates de regalo, es buena esa, eh, yo la quiero hacer esa para un show de humor negro, hay un show de humor negro en Montevideo, en Uruguay, donde en cada mesa les ponen como un bol, con pelotitas esas de plástico, que no duelen, y cada vez que el comediante se va al pasto, al público se le, que le encanta, acá aunque no te vayas al pasto, te la tiran seguro, porque la gente necesita descargar, sí, bueno, este jueves, 20, 30 horas, y, creo que tenemos alguna entrada, para los que están del otro lado, pero primero una tanda que nos queda, y volvemos con eso, con esa info, bueno, acordate, Arkham Comedy, arroba, arkham.comedy, ¿cómo se escribe esto? A, R, K, H, A, M, punto, comedy, con Y, así se termina, Mauro Pérez, Nicolás Martínez, Cristian Cax, este jueves, 20, 30 horas, acá cerca de la radio, en Villaluro, Manzoni 201, en Kawai, y decíamos que, nos iban a dejar algunas entradas, para nuestros amigos, completamente, dos pares de entradas, ahí las tiene Mali, estas son muestras, ¿cómo es eso? son una muestra de las entradas, porque no hace falta que las vengan a retirar acá, van a ver una lista, pero nosotros la queríamos tener físico, para ver cómo son, y tienen un QR divinas hermosas, pero bueno, el que quiera participar por los pares de entradas, que nos pongan, quiero las entradas, y nosotros nos vamos a comunicar con ustedes, y van directamente el jueves, a las 20, 30 horas puntuales, ¿verdad? 20, 30 horas, ¡pone! Es la convocatoria, caigan 20, caigan 20, claro, caigan 20, porque te decías a las 21, y te llegan a las 10, que vayan 20, 30, vayan 20, 30, se pidan algo para comer, para tomar, eso te iba a preguntar, ahí se puede tomar algo, la comida es deliciosa, el fuerte del lugar son las pizzas, mi preferencia es la milanesa, pero no voy a ir en contra del lugar, que me está dando el espacio, así que pidan mucha pizza, también es algo rico, hay tragos, y tienen promo todos los días, no sé los jueves, qué promo tenía, 2x1 en... Gin me parece, creo que sí, sí, me parece que sí, me imagino el bar, no, no, claro, 94, 7100 por WhatsApp, dicen quiero las entradas, y entonces ahí, de hoy a mañana, definimos quién se lleva, estos pares de entradas, para ver a los chicos, Arkham Comedy, este jueves en Kauai, Villaluro, Manzoni 201, chicos, gracias por haber venido, hasta acá, a ustedes, de tan lejos, muchísimas, sí, totalmente, te pido el Uber ahora, sí, por favor, por favor, por favor, lo que transpiró para bajar el auto, tremendo, el Uber, loder,